Porque me inspiran tus palabras y me casas en tu piel, mi tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Me veo y me convenzo que tenías que llegar, después de la tormenta aquí en tu pecho puedo anclar, y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera, mi ilusión, y miras si te quiero. Por amor me entrego, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Nena, te digo que valió la pena, porque estás contigo, amor, porque tú eres una bendición, no tengo dudas de mi devoción, mujer. Nena, te digo que valió la pena, estar contigo, amor, tú eres una bendición, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. Nena, te digo que valió la pena, nena, vale la pena, nena, vale la pena, nena, vale la pena, nena, vale la pena. ¡Gracias!